¿Cómo empezaste? ¿Cómo arrancaste? Porque según mi cuenta tienes experiencia en modelaje, así fue el arranque a los 18. Y luego de eso diste un salto muy importante, definitorio también en tu carrera, yéndote a Europa, a Holanda, donde iniciaste. Esta aventura loca, diríamos. Loca y atrevida, sí. Bueno, es cierto, yo de niño era muy guapo, era mono. ¿Ya no? Ahora tengo un poco de cola, pero... Sí, sí, era más... No sé, me gustaba la pasarela, ¿no? Y en cierto modo tuve la oportunidad aquí en Quito de hacer pasarelas, un poco de anuncios. Hice un par de anuncios. Uno, uno recuerdo muy bien. Yo hice un anuncio para Dynasco. Y esta tarjeta, bueno, representaba que... Un anuncio gracioso, tengo entendido. Cuéntanos. Yo interpretaba a un negro africano, representaba que era keniano, y habíamos capturado a una pareja de blancos. En un safari, y los íbamos a coser en una olla, ¿no? Y ese día, recuerdo que hablaba con la gente del equipo, y una de las chicas de vestuario, que era genial esa mujer. No me acuerdo ni de su cara casi, pero era genial. Recuerdo eso, sí. Me decía que de aquí a Hollywood, dijo en uno de los comentarios, mientras me maquillaba. Y yo pensé a pensar, hostia, claro, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no? Ahí te entró el bichito de Hollywood. Sí, sí, sí. Entonces, realmente toda esa noche pasé pensando y pensando, y tomaba en serio eso de ser un negro con una lanza, y la actitud era en plan, soy malo, ¿ah? Pero en cierto modo ese fue el gran, el gran, ¿sabes? Que me hizo, nada, yo tenía, ya había probado lo del teatro, pero tenía ese feeling en plan, no me lo había tomado en serio tampoco, ¿no? Porque iban pasando los años y siempre la escuela, y entre una cosa y otra era como, bueno. ¿Cómo lo empezaste a tomar en serio? Esto de la actuación de verdad, de arrancar en Europa formándote. Porque una cosa es ser actor y decir, bueno, vamos a ver, y no formarte, no disciplinarte, un poco así a la buena de Dios. En tu caso, sí te formaste y estudiaste un buen tiempo y estuviste no solamente en España, en otros, has estado en otras partes de Europa. Sí, aún me, aún me formo, porque esto ya es un camino que tienes que aprender todo el tiempo, ¿no? Pero yo realmente sí me lo tomé en serio aquel día, y a partir de ahí yo buscaba las maneras de salir de Ecuador, ¿no? Porque aquí no tenía tampoco los medios económicos, y realmente cuando me fui no es que fuese con, ah, un dinero en plan. Si aquí no tenías, ¿cómo tenías allá? Claro, pero era en plan, no sé, pensé, si cambio de país y si me voy ahora, yo creo que realmente dejar amigos, dejar familia y buscar algo en concreto me iba a hacer fuerte, ¿no? Y salí con esa convicción. Pero una vez empecé a decidirme desde aquí, tuve que trabajar, tenía que trabajar para hacer dinero, para irme. Y créanme que hice de todo, hice, trabajé en la construcción, trabajé en el campo, trabajé en lo más duro que te puedas imaginar, que te puedan pagar más para mantener esa forma de creciendo el dinero. Es decir, esos puestos de trabajo que los europeos de alguna forma rechazan para la gente que de verdad tiene una necesidad. Claro, aquí, ¿eh? Hablo de Ecuador, antes de salir. Ah. O sea, trabajé para salir. Perfecto, ok. Y realmente cuando conseguí el dinero que hacía falta para el vuelo y todo, y una base un poco así, tenía amigos también que me recibieron allí, o sea, que fue genial, al menos por el hotel, no tenía que preocuparme y por el inicio, ¿no? Pero realmente salí con esa inquietud, trabajé mucho, ahorré, y una vez quise salir de Ecuador, ahí estaba el problema. Ahora en el aeropuerto, tenía que reunir un montón de requisitos y era como, wow. Ay, ahora nos vas a contar cómo lograste dar ese paso más que te acercaba a conseguir tus sueños. Tenemos que hacer una segunda pausa en análisis y enseguida volvemos con Wills Kanga, o Williams Kanga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!